Café de Antioquia vive caminos de tradición, es el programa liderado por la Gobernación de Antioquia y está dirigido a los productores de café diferenciado, consiste en brindar apoyo para que puedan acceder a nuevos mercados. Este abre un espacio para la capacitación, el intercambio de experiencias cafeteras, la promoción del café de Antioquia y la creación de circuitos turísticos alrededor de este producto. Es una iniciativa que busca fortalecer a los productores de café diferenciado del departamento y que trae consigo dos componentes muy importantes, uno todo el tema de capacidades técnicas para que hagan mejor su producción y otro un tema turístico que digamos es el eje importante del proyecto porque permite que los caficultores reciban nuevos ingresos adicionales al tema de la cosecha. Esa iniciativa tiene la oportunidad de contar con aliados estratégicos como lo son la Federación Nacional de Cafeteros, Cotelco y las cooperativas de caficultores del departamento para propiciar su desarrollo. Y ahora traemos a esta tienda como una estrategia en sitio de lo que es el café de Antioquia. Esta es la primera fase del proyecto, el otro año pensamos llevar a ejecución la segunda parte que será una profundidad de todos los componentes hasta ahora trabajados. El proyecto tiene una inversión de 1.283 millones de pesos y está estructurada esta primera fase para terminar el 15 de diciembre. En este programa se busca capacitar a 400 productores en la escuela de café en barismo, catación y buenas prácticas y a 60 productores en técnicas comerciales donde cerca de 800 a 1.000 familias pertenecientes a los 94 municipios serán impactadas para la base de actualización del portafolio de café de Antioquia.